Están con Xavi Prieto. Bueno, Xavi, ya no depende de vosotros lo de ir a Europa, ¿no? Bueno, no, la verdad que no. Teníamos las opciones de haber ganado hoy con los resultados que se han dado de habernos puesto por delante, pero bueno, no hemos sido capaces de dar a nuestra gente una alegría, tres puntos. Pero bueno, creo que el equipo lo ha dado todo, se ha vivido un gran ambiente y nos vamos con pena. Me imagino que duele esta derrota, sobre todo porque el objetivo, ya después de que la Champions se quedaba lejos, era ir a Europa. Y ahora ya no podéis decidir vosotros. No, pero bueno, estoy convencido que si ganamos en Vigo o Villarreal o Atleti, que tienen también partidos muy complicados, pues seguramente no consigan la victoria y nosotros a hacerlo lo nuestro y luego a esperar. Si no, solo queda esperar que el Barça le gane al Alavés, ¿no? La Copa del Rey. Sí, en caso de quedar en la séptima posición, pues esa sería la opción, pero ya te digo que confiamos en hacer un buen partido en Vigo, en conseguir los tres puntos y que alguno de los rivales pinche. Al finalizar el partido, los jugadores de la Real se han ido bastante descontentos. Sí, bueno, creo que hemos hecho ocasiones como para haber marcado el tercero, ¿no? Pero bueno, hoy no quería entrar, ellos han hecho un gran partido, venían en un gran momento y bueno, hay que valorar el punto también. Gracias a ti.